Vuelvo a decir que cada momento contigo fui feliz Y aunque en realidad nos hicimos sufrir Quiero que sepas toda mi historia Y yo no confiaba en nadie y llegaste tú Con esa mirada no tuviste que hacer nada Porque sin palabras me llegaste al corazón Porque de un abrazo me rompiste todo el alma Yo decía que le tengo miedo al amor Y tú decías tú tranquilo que no pasa nada Porque el pasado en pasado ya quedó Y en el presente todo es una pasada Nadie sabe todo lo que siento Pero todo el mundo quiere aconsejar Y ahora que todo esto es un lamento Solo quiero decir toda la verdad Nunca fui el más perfecto Pero al menos nunca intenté jurar Cosas que sabía que nunca llegarían a nada Y vuelvo a contar Todas las noches que no me hablabas Porque me decías que tenías cosas que hacer Mientras me dolía yo solo decía Que mañana me hables tú Joder ¿Por qué duele tanto esta canción? No me lo puedo explicar ni yo Pero si tuviera que dar la excusa perfecta Diría que tú eres una Y no un millón Nadie sabe todo lo que siento Pero todo el mundo quiere aconsejar Y ahora que todo esto es un lamento Solo quiero decir toda la verdad Nunca fui el más perfecto Pero al menos nunca intenté jurar Cosas que sabía que nunca llegarían a nada A nada Nadie sabe Nadie sabe Nadie sabe Nunca fui el más perfecto Pero al menos nunca intenté jurar Cosas que sabía que nunca llegarían a nada 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 Cosas que sabía que nunca llegarían a nada